Doble fe Simplemente mente, demente, las palabras de siempre Recipiente, don el que poseo, más mi mente Recipiente de fraseos que rapeo Rap mi meta, mi amada Julieta La poesía que ideo, hizo me rumeo Amante de metáforas, estructuras sintácticas Anáforas, verás volarte un genio Yo amo la escritura como Góngora o Quevedo Estructuro arquitecturas que me exprimen el cerebro Este es el escrito rico, chico incito al micro Mantenemos un diálogo, él actúa de psicólogo Amor en cada párrafo, amor a esta cultura Amor a la escritura, es amor sin duda alguna Te quiero, hip hop, por ti lo doy todo Tú eres mi luna llena y yo te ahuyo como un lobo El bolígrafo es mi arma y yo soy tu calibre Yo te siento dentro y tú me haces sentirme libre Cuando yo estaba solo tú llegaste y me acogiste Y hoy gracias a ti tengo un camino que seguir Para escribir y decidir al ser MC el hijo vivir Siendo feliz y sobre un beat y con un beat Dejando así penas enteras Escribir me recupera, me hace ver más llevadera Esta vida de un cualquiera Si escribo en la carretera o en la acera Me la apela donde sea Pero escribo y escribiendo es como vivo Esto me hace sentir tanto que no sé cómo expresarlo Y doy gracias al hip hop por hacer menos amargos Los días que me aparto de esta sociedad Si convivo con mis cascos ya no existe soledad Me acompaña un pergamino en mi camino En el que escribo y mis amigos los papeles siempre fieles Me dijeron que si el rap está en mi mente Ellos estarían presentes Y que diera cada paso sin pensar en el fracaso To the happiness sound, yo Estudios Losada Así va, yo It's Mexico